Sé que como yo hay muchas compañeras y muchos compañeros que han sido beneficiados con los créditos del Banco Bicentenario. Soy Nancy Contreras Coisa, diseñadora de modas. Estudié en San Cristóbal diseño de modas. Nació el proyecto en Misión Cultura, confección de textiles con la finalidad de darle oportunidad a las personas con alguna discapacidad que puedan trabajar. En nuestra comunidad tenemos un alto porcentaje de jóvenes con algún tipo de condición especial. Entre ellos está mi hijo, un joven de 23 años con autismo. Por ahí va la idea pues para poderlos incorporar, para que puedan trabajar y para que puedan ser útiles para ellos mismos. Se están dando grandes oportunidades en el país. Que empecemos pues en esta Venezuela bonita, crear nuestros emprendimientos.